¿Cómo les va? Bueno, esta es la clase del 28 de septiembre. Estamos en el tercer capítulo del libro de Matelar. Este capítulo cierra la primera parte y tiene como título La gestión de la sociedad de masas. Comenzamos con esta cita de Harold Laswell, a quien voy a presentar dentro de un rato. Dice Harold Laswell en el año 27, la guerra había terminado en el año 18. Durante la guerra hubo que reconocer que la movilización de hombres y recursos no era suficiente. Tenía que producirse una movilización de la opinión. El poder sobre la opinión, como sobre la vida y los bienes, ha pasado a manos oficiales, porque el peligro de licencia era mayor que el peligro del abuso. Harold Laswell se refiere a la importancia que tuvo las técnicas de propaganda, esto es, el control de la opinión pública durante la guerra mundial en la que intervino Estados Unidos a partir de 1916. La primera guerra mundial comenzó en 1914. Las potencias beligerantes eran el Imperio Austro-Húngaro, Alemania, Italia, por un lado. Estas eran las potencias del eje. Y después estaban los aliados. Fundamentalmente Inglaterra, con todos sus estados asociados, sus colonias, Canadá, Australia, la India, etc. Francia, Holanda y Bélgica. La guerra había llegado a un punto muerto. No había forma de definir una victoria para ninguno de los dos bandos. Hasta que ingresa a Estados Unidos, que era un país que pretendía ser neutral. Porque la población norteamericana estaba embarcada en el sueño americano. Hacer una fortuna personal, trabajar y disfrutar de la paz que había en aquel continente. Una paz muy relativa, porque ya saben que en Estados Unidos había todavía persecución a los pueblos originarios. Todavía había problemas de tolerancia con los afroamericanos. Problemas, para decirlo rápido, eran verdaderos conflictos políticos que se prolongaron durante todo el siglo XX y que llegaron hasta nuestros días. Ustedes habrán oído que durante los últimos meses ha habido ataques por parte de la policía a ciudadanos afroamericanos que no eran delincuentes. Solamente por una cuestión de intolerancia racial. Bueno, vamos a ver quiénes son o cuáles son las principales ideas que predominan en las técnicas de control de la opinión pública. Fundamentalmente, la prensa puede hacer lo que quiera. Es decir, la prensa tiene la responsabilidad de conducir a la opinión pública, de enfocar los sectores de la sociedad que necesita conocer el ciudadano para ser leal al proyecto político imperial de los Estados Unidos. Por eso es tan difícil encontrar ciudadanos norteamericanos disidentes. No es que no los haya. La corriente principal de la opinión pública fluye hacia el poder conservador de la prensa. Y ahí comienza a consolidarse el mito de la omnipotencia de la prensa. ¿A qué se debe esto? A que los conductivos, los receptores son analizados en términos psicológicos y fundamentalmente prejuiciosos. Están acá los receptores, ¿para qué? Para escuchar lo que dicen las personas bien intencionadas y prestigiosas. Los medios entonces van a cumplir estas funciones de orientación, de consolidación de una defensa de la seguridad nacional y los receptores, es decir, los oyentes, los lectores, los asistentes al cine, van a absorber estos principios como si fueran verdad. No se trata de verdades, se trata simplemente de representaciones intencionadas para consolidar un determinado poder. Por aquellos años, los Estados Unidos gestan, gestionan, campos de confinamiento para los que se suponen son enemigos en las guerras, especialmente ya no en la primera sino en la segunda guerra. Y por eso es que se confinan personas de origen japonés, ya sea que hayan nacido en Japón o que hayan nacido en el propio continente americano. Eso se llamó el acta de extranjería y sedición, este Alien and Sedition Acts. Hoy Estados Unidos tiene, pero no dentro de su territorio, por lo menos no sabemos si permanecen dentro de su territorio, estos campos de confinamiento. Fuera de su territorio, por ejemplo, la base de Guantánamo, en la isla de Cuba. Acá tenemos a dos de los principales autores de esta época. Uno es el periodista, comentarista político y crítico de medios, Walter Lippmann, que escribió un libro llamado Opinión Pública. En Opinión Pública, Walter Lippmann desarrolla los lineamientos de lo que será la actividad de la prensa. ¿En qué consiste la actividad de la prensa? En orientar a la opinión pública. No en informar, sino en instruir hacia un sentido de la interpretación de las noticias. Y otro autor muy influyente fue Harold Dwight Laswell, de quien le hemos leído hace un ratito la cita, sobre la necesidad de movilizar la opinión. Es decir, no basta con dar noticias, hay que seleccionar las noticias para generar una determinada actitud en el público, en los ciudadanos. Harold Laswell es considerado uno de los pioneros de la ciencia política, y de la teoría de la comunicación. Aquí aparece entonces el dogma original de la democracia. Este dogma sostiene que la democracia está muy bien, pero que los ciudadanos, la masa, está en otra cosa. Son indiferentes, se aburren, solo les llama la atención aquello que puede provocar su morbo, que lo puede fascinar, y las noticias políticas en general son aburridas. Entonces, no es posible la propaganda sin censura. Es decir, hay que evitar que el ciudadano se distraiga buscando entretenimiento, y así ideas que amenazan al orden conservador puedan penetrar en la masa de ciudadanos, vamos a decir, estúpidos. Por eso es que para conducir una propaganda, es decir, una acción, una campaña, orientada a imponer determinados principios, a imponer determinados lineamientos, es necesaria una barrera entre el público y el acontecimiento. Esa barrera está dada, bueno, por el prestigio, por la contundencia del mensaje, el prestigio de quien presenta el mensaje, etc. El ideal del ciudadano omnicompetente, que sabe de todo, que se interesa por todos los asuntos públicos, es un ideal básicamente inalcanzable. Por eso es que el ciudadano tiene que aceptar que su libertad depende de que ceda, de que otorgue al control de su opinión en manos de personas que saben lo que el ciudadano necesita. Por eso esta famosa frase de Walter Lindbergh, si quiere liberarse de sus cadenas de acero, es decir, si no quiere ser esclavo, el ciudadano deberá aceptar las cadenas de plata. ¿Y cuáles son las cadenas de plata? Bueno, el control acerca de la homogeneidad de las noticias, que no se altere, que no aparezcan noticias disonantes o noticias amenazantes. Así que vamos a presentar a John Dewey, se escribe Dewey, quien fue un pedagogo, psicólogo y filósofo estadounidense, muy preocupado por la educación. Él creía sinceramente en la capacidad de aprendizaje espontáneo. Es decir, había que generar las condiciones para que la gente aprendiera, pero sin demasiada orientación, sin demasiada intervención de los pedagogos, de los maestros. Abocaba entonces por una opinión pública informada, mediante la comunicación efectiva entre ciudadanos, expertos y políticos responsables ante la ciudadanía por las políticas adoptadas. Él era un hombre, de verdad, profundamente democrático y profundamente confiado en la capacidad de aprendizaje. En cambio, Edward Louis Bernays, que había nacido en Viena en 1891 y murió, fíjense, en qué momento, ¿no? Cuatro años después de haber cumplido cien años. Él fue yerno de Freud y aplicó las teorías del inconsciente al manejo de la publicidad. Por eso son dos figuras de la psicología que han impuesto cada uno a su modo, uno desde el punto de vista de la manipulación, en el caso de Bernays, y Dewey, desde el punto de vista educativo. La enseñanza que el fundador de la industria estadounidense de las relaciones públicas, Edward Bernays, sobrino de Freud, saca en 1928 de su participación en el Comité Krill, no puede ser más abrupta. Escuchen. Si se consiguiera comprender el mecanismo y los resortes de la mentalidad colectiva, ¿acaso no podrían controlarse y movilizarse las masas a discreción sin que se dieran cuenta? Impresionante, ¿no? ¿Qué me dicen ustedes? La manipulación consciente, inteligente, de las opiniones y de los hábitos organizados desempeñan un papel importante en una sociedad democrática. Quienes manipulan este mecanismo social imperceptible forman un gobierno invisible que dirige realmente al país. Las minorías inteligentes no sólo deben permanente y sistemáticamente someternos a su propio criterio. Para eso quieren la democracia, para que el pueblo no piense por sí mismo. ¿Qué me dicen? Bueno, a partir de estas convicciones aparece la ingeniería del asentimiento. El texto cita al vergonzoso proceso al que sometieron a estos dos obreros de origen italiano Nicola Sacco y Bartolomeo Vanzetti. Ambos fueron creo que electrocutados en la silla eléctrica en 1927. Habían sido sentenciados en 1920 luego de haberse haber sido acusados de un crimen que evidentemente no cometieron. Su crimen el crimen que tuvieron que pagar no es un delito sino que es simplemente haber luchado por los derechos de los trabajadores. Aparece el concepto entonces de los capitales de la conciencia. participación masiva en los valores del mercado industrial de masas consumismo, dominio de la opinión, lealtad de las masas. Pero esto no basta con ser difundido lingüísticamente. Es necesaria la persecución policial al anarquismo seguida obviamente por la persecución judicial y el exterminio de los anarquistas a través de la violencia del Estado. Acá tienen ustedes un interesante ejemplo para ver cómo se organiza el control de la opinión pública no sólo mediante la prédica sino también mediante el escarmiento efectivo. La prédica sería qué malo que sea el comunismo, qué malo que son los anarquistas, qué disolventes y qué araganes que son los inmigrantes que luchan por derechos que el capital no le puede conceder al trabajo, etc. Esa es la prédica. Pero atrás de la prédica ¿qué viene? Acertaron el escarmiento. Y el que no cumple con las disposiciones policiales no son disposiciones simplemente jurídicas o legales, son policiales. por ejemplo está prohibido o está vedado el derecho a la huelga. Bueno, el que no cumple con eso a sentarse a la silla eléctrica como ven de una crueldad de una impiedad que nada tiene que ver con el orden democrático de tolerancia pluralismo y respeto por las diferencias. Vamos a el nacimiento de la tecnocracia. ¿Qué es la tecnocracia? La tecnocracia es el gobierno de la técnica. Así como hubo lo vimos en el video anterior un predominio digamos de la biología en el análisis del delito a partir de los años 20 del siglo pasado comienza a imperar el manejo de lo social a través de la técnica de la ingeniería. Y ahí vamos a ver dos conceptos que definen de alguna manera los principios de la tecnocracia. El principio de la efectividad que consiste en mejorar el rendimiento en el trabajo y acelerar el éxito de una operación. Y el concepto de eficiencia que significa la utilización óptima de los recursos. La idea viene de un señor Taylor que genera escribe el libro de principios del gerenciamiento científico o de la administración científica de la sociedad. Este libro es de 1908 y ha sido muy importante para no sólo para la organización de la industria sino fundamentalmente para la organización del gobierno. Los objetivos son loables eliminar la crisis económica y social. ¿Quién va a decir que eso está mal? Expander la productividad esto es ser más efectivo y más eficiente en el manejo de los recursos. Y esto significa el reencantamiento de la tecnología convertir al trabajador que es también convertir al ciudadano en una pieza de ingeniería en un engranaje perfecto y eficiente. Bueno, acá lo tenemos al autor de principios de la administración científica a don Frederick Taylor. Ha sido promotor de la organización científica del trabajo padre de la administración científica. Sus principales puntos fueron claves para determinar científicamente el concepto de trabajo estándar, crear una revolución mental y un trabajador funcional a través de diversos conceptos que se instruyen a partir de un trabajo suyo publicado en 1911 que se llamó Job Management o sea el gerenciamiento o la administración de los negocios. Ustedes habrán oído hablar de las novelas distópicas. Hay algunas series disponibles, algunas películas distópicas. Tal vez la primera novela distópica es la de este autor ruso Yegevni Samyatin quien en 1924 escribió la novela Nosotros. Esta está ambientada en una sociedad futura tal vez sea esta la primera novela distópica. ¿Y cuáles son las características de esta distopía? A ver si pueden encontrar algún parecido con nuestro presente. Vigilancia y represión por parte del Estado total. George Orwell escribió en 1948 la obra 1984. La obra tiene 70 años la de Orwell y ya pasó 1984. El propio autor George Orwell había leído a Samyatin en su traducción francesa. Nosotros plantea algunas de las angustias que la Rusia zarista y la Rusia revolucionaria con posterioridad a 1917 ya venía planteando una organización represiva muy férrea muy parecida a el gerenciamiento industrial que proponía Taylor. Taylor en realidad lo único que le importaba era mejorar la productividad pero él consideraba que estas técnicas de gerenciamiento habrían de ser muy útiles para el futuro digamos para el gobierno y fundamentalmente para asegurar la disciplina social. Orwell había escrito en 1946 una reseña sobre el libro Nosotros para la revista Tribune una revista de origen inglés que se publicaba en Inglaterra porque la obra de Samyatin no había sido traducida en ruso o sea no había sido difundida en ruso hasta hace muy pocos años la novela crítica la novela en realidad es crítica pero no solo del régimen soviético también hay alguna referencia a los totalitarismos de Europa central es decir Italia y Alemania fundamentalmente llegamos así al concepto de un militar alemán llamado Erich Ludendorff dice Erich Ludendorff en su libro La guerra total de 1936 La guerra es la más alta expresión de la voluntad de vivir que tiene la raza y la política ha de estar sometida a la dirección de la guerra impresionante ¿no? El instrumento destinado a obligar al adversario a ejecutar nuestra voluntad el estado es la capacidad de decir para hacer excepción de decidir para hacer excepciones suspender normas de conducta habituales y garantizar la supervivencia es decir el estado consiste en organizar la guerra Mao Zedong más o menos por la misma época líder de la revolución China decía la política es la guerra sin sangre la guerra es la política con sangre con ese nivel de crudeza con ese nivel de bestialidad se han educado las generaciones nacidas entre 1930 y 1960 y 1960 aproximadamente tal vez un poquito antes del 60 pero no tiene que ver tanto con el calendario sino con la importancia que el mundo entero le otorgó a la militarización y a la guerra y esto no hubiera sido posible sin los medios de comunicación así como hoy en la agenda pública internacional está el tema de la cancelación de la corrección política del calentamiento global de la igualdad de los derechos de las mujeres etcétera durante buena parte del siglo XX estaba en la agenda la necesidad de destruir al enemigo ya sea el bloque occidental tenía como enemigo al bloque comunista integrado por China y por la Unión Soviética hoy Rusia una vez despejado el terreno de este conflicto aparecieron otros conflictos pero nunca de la gravedad y de la del carácter sanguinario que tuvo la militarización entre 1930 y el año 2000 aproximadamente piensen simplemente en el desarrollo de la bomba atómica el desarrollo de los misiles el desarrollo fundamentalmente de lo que se llamó la guerra de las galaxias no la película sino la investigación para poner en el espacio escudos misilísticos y bases misilísticas que atacaran al enemigo no desde tierra sino desde algún lugar de la estratosfera acá les voy a presentar a dos importantes ideólogos de la guerra uno es este que acabamos de citar murió en el 1937 que fue Erich Ludendorff general alemán durante la primera guerra mundial y vencedor de las más importantes batallas que ganaron las potencias del eje el imperio austrohúlgaro Prusia Alemania y Italia desde agosto de 1916 se convirtió en líder de la Alemania durante el conflicto hasta que renunció en octubre de 1918 justo antes del fin de las hostilidades ahí pierde la guerra Alemania y tiene que capitular en Versalles otro más reciente o sea 30 años más joven que Ludendorff es Ernst Junger o Junger escritor filósofo novelista e historiador alemán los nazis lo cuestionaron como anarco marxista y los comunistas lo consideraban proto-nazi en realidad su filosofía política se encuadra en un pensamiento conservador y un nacionalismo radical rechaza por lo tanto al liberalismo al igualitarismo y a los principios básicos de la revolución francesa esta gente era la que ejercía una influencia decisiva en la ideología militarista la guerra psicológica de la que estamos hablando las luchas comprendidas por la nación se convierten inevitablemente en conflictos entre el bien y el mal en cruzadas contra el pecado y el diablo en las guerras modernas solo se puede combatir con éxito en una atmósfera irreal en la que se haga creer predecía Nicholas John Spikman tras el desastre de Pearl Harbor en uno de los primeros tratados americanos de geopolítica que trataron de forma prospectiva la estrategia de Estados Unidos como potencia militarista mundial el ataque de Pearl Harbor fue el ataque que la aviación japonesa perpetró en el estado de Hawái no en el continente americano sino en territorio americano pero de ultramar en el océano pacífico está el puerto de la perla o Pearl Harbor donde se dieron las primeras escaramuzas bélicas el ataque japonés justificó la reacción norteamericana declarando la guerra defensiva a Japón esta batalla que fue en el año 41 termina en el año 45 luego de haber bombardeado las principales ciudades japonesas Tokio Kioto etc estaban destruidas la aviación norteamericana dispara o lanza en agosto de 1945 las dos bombas atómicas la primera en Hiroshima la segunda en Nagasaki que habrán de terminar las hostilidades pero ocasionando en los primeros 10 minutos de explotada la bomba de Hiroshima alrededor de 50.000 muertos y luego un número incontable de víctimas por la radiación por las heridas sufridas con la intensa temperatura que la bomba producía bueno este es el fundamentalismo en el límite de lo religioso que le conferirá a la guerra fría y a todo este militarismo de los años 30 al año 2000 el carácter de combate ideológico o psicológico la comunicación al servicio de la guerra y la guerra al servicio de los poderosos causando destrucción muerte y sufrimiento a los seres humanos me despido hasta la semana que viene que la pasen bien ocurrir ag fix